Me gustaría empezar de nuevo. Un buen comienzo es aprovechar la oportunidad de trabajar y recibir 75 dólares por día más desayuno y almuerzo, como lo explica Monique Ripley. Y también reciben almacenamiento y almacenamiento. El programa Work Now consiste en identificar a personas sin hogar que estén dispuestos a dar el primer paso. Poniéndolos que se pongan al 100, ¿me entiendes? A mí lo que me gustaría es que me consiguieran un trabajo. Para obtener a los que quieren estar fuera de la calle. Melinda Cain informa que una vez que las personas se comprometen, el condado se encarga del transporte, se discute un lugar de reunión y después salen juntos hacia el lugar de trabajo. Hoy acompañamos a este grupo a limpiar un parque. La comisionada Cain cuenta que este año han participado alrededor de 150 individuos. Yo quiero limpiarme para tener una vida nueva, pesada, nueva. Las sustancias controladas en ocasiones son un factor que interfiere con el proceso. El condado informó a Telemundo 62 que este programa sirve como un puente para que las personas reciban tratamiento y se rehabiliten. Empecé yo a hacer droga también y así pues perdí, tú sabes, todo. La casa, los hijos, yo estoy en la calle. Una vez dentro, también son orientados sobre cómo conseguir un hogar y tramitar documentos importantes. Me robaron mis papeles y por eso tengo problemas ahorita. El grupo con el que hablamos nos dijo que sería algo que les ayudaría bastante. Pues claro, claro y seguir trabajando, vamos todos a trabajar. Hay mucha gente que solo necesitamos. Según el condado, 35 personas que empezaron en este programa han transformado su vida. Jaime Becerril, Telemundo 62. ¡Gracias!